En gira de trabajo por la Costa Grande del Estado de Guerrero, el rector de los jóvenes, Javier Saldaña Almazán, participó en los honores a la bandera en la preparatoria número 13 de Ciguatanejo, con motivo del primer día de clases después del periodo vacacional decembrino. En su visita hizo la entrega de uniformes deportivos y roscas de reyes para la comunidad universitaria. Posteriormente, el líder universitario de la Guagro se reunió con estudiantes y maestros del campus de Tecpan de Galeana y de las preparatorias de Petatlana, Toyag y Coyuca de Benítez, para felicitarlos por el año nuevo y exhortar a trabajadores de la máxima casa de estudios en hacer sus funciones con compromiso y calidad, en beneficio de las familias que confiaron en la Universidad Autónoma de Guerrero para educar a sus hijos. Sigamos unidos, sigamos consolidando esta universidad. El pueblo de Guerrero quiere ver a su universidad trabajando, armonizando, dando resultados buenos y confiables. El pueblo de Guerrero quiere que preparemos bien a sus hijos y ese debe ser el compromiso de los trabajadores, de los investigadores, de los profesores y también de los funcionarios. Hagamos que esta universidad siga siendo el alma mater, siga siendo la universidad que el pueblo de Guerrero necesita y que el pueblo de Guerrero debe confiar en ella, porque aquí estamos haciendo bien las cosas. En cada uno de los planteles que visitó durante un día intenso de trabajo, fue recibido con mucho cariño y aprecio por parte de estudiantes, docentes y personal administrativo, quienes con apretones de mano y aplausos le agradecieron la visita que les hizo.